Música Deja decirte que te amo Que nunca había sentido algo igual Eres luz de un lindo amanecer Y motivo por lo que hoy vive mi ser Eres tú el aire al respirar Y fortuna de saber lo que es amar Deja decirte palabras, palabras bonitas Deja tocar con mis manos tu cara bonita Deja morderte los labios como una manzana Deja que nuestras miradas se metan al alma Deja Deja decirte que te amo Eres luz de un lindo amanecer Y motivo por lo que hoy vive mi ser Eres tú el aire al respirar Y fortuna de saber lo que es amar Deja decirte palabras, palabras bonitas Deja tocar con mis manos tu cara bonita Deja 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 Soy yo Soy yo Deja 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 Apur� Deja Deja Soy yo, quiero ser tu amante, desde ahora En tu vida errante, ser tu sombra Aunque el día se oponga a nuestro amor Soy yo, estaré despierto hasta que llegue Desde hoy cariño, si tu quieres Tienes una cita con mi amor Soy yo, quiero ser tu amante, desde ahora En tu vida errante, ser tu sombra Aunque el día se oponga a nuestro amor Soy yo, estaré despierto hasta que llegue Desde hoy cariño, si tu quieres Tienes una cita con mi amor Tienes una cita con mi amor Hay una muchachita jugando con la brisa Mitad niña y mujer Tan lida y tan nativa Que con una sonrisa me lleva al edén A esa muchachita cruzando la avenida La voy a visitar La quiero más que amiga Espero que me diga que me ama de verdad Me quieres o no me quieres Bonita, yo te quiero en mi jardín Me quieres o no me quieres